Ya no puedes más, estás pasando por momentos difíciles de la vida, problemas familiares, la depresión, desánimo espiritual, déjame decirte algo. En el transcurso de la historia hubo un hombre llamado Elías. Elías era un profeta. Elías era una persona usada por Dios, capaz de detener la lluvia, el rocío, por tres años y medio. Era un hombre que su fe estaba puesta en Dios, pero hubo un día donde también Elías sintió miedo, se sintió vacío. Hubo un día donde Elías también huyó. Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4 dice que Elías también huyó, se fue al desierto. Elías también deseaba morirse. Vemos que Elías sintió el vacío. Elías también un día quiso morirse. Elías pidió a Dios, oh Jehová quítame la vida. Un día Elías dijo, ya no puedo más. Un día Elías dijo, basta ya, ya no puedo más. Primero de Reyes capítulo 19 versículo 9 al 10. Elías se escondió en una cueva. Huyó por su vida. Pero Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces? Dios le dice, Dios le dice, Elías, sal afuera. Esas palabras que un día Dios le dijo a Elías, hoy Dios te los dice a ti también. Porque Dios ha notado que estás sufriendo. Dios sabe que has tenido miedo. Dios sabe de tu problema. Dios sabe cuál es tu necesidad. Has llorado. Dios lo sabe. Él sabe del camino que estás transitando. Sé que se ha vuelto difícil para ti. Dios no quiere dejarte solo. Dios quiere hoy abrazarte, consolarte y decirte una palabra de aliento. Palabras de fortaleza para hacerte levantar y conquistar esas cosas que te hacen fracasar, que te hacen tener miedo. Hoy Dios te dice, levántate, sé fuerte, levántate y sal a ganar. Hoy Dios te dice, no tengas miedo. Hoy Dios te dice, no te desanimes. Dios quiere que esperes las respuestas de tus oraciones. Así como levantó Dios a Elías, así Dios quiere levantarte a ti también. Así como Elías se sintió desanimado, así Dios quiere animarte también, fortalecerte en medio de tus problemas. Y recuerda, nunca huyes de tus problemas. Nunca digas que tus problemas son superiores a ti. Tú eres superior a ellos. Dios, levántate, vence, enfrentalos. Y recuerda, nunca debes huir de tus problemas. Gracias. 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 Gracias.